¿Os vais? He quedado. Sí, sí, yo también. No, primero recogéis. Tú y yo, que Merche, bajamos al bistro. Oye, Antonio, hace mucho calor. Tienen aire acondicionado, Milano. Conmigo no contéis, ¿eh? ¿Y eso? Porque yo me quedo a ver el Grand Prix, que lo ponen en la uno. Anda, que empieza hoy. Yo me parto con los troncos locos. ¿Qué dices? La patata caliente es mucho mejor. Bueno, eso es discutible. ¿Me entiendes? Deberían de traer a Sagrilla. Bueno, y se lo voy a consultar a la loba, pero no creo que me haga mucho caso. A mí el Ramón Choy este me cae muy bien, es muy simpático. ¿A que sí? ¿Cómo no va a ser simpático? Merche, si es de Bilbao. Y su familia veranea en Laredo. ¿En serio? Sí, lo he leído, hijo, lo he leído. ¿Ostras? Formaban la flota de la Armada Invencible. 115. Oye, ¿no habíais quedado? Mira que siempre... ¡Abuelo! Tú eres tú, sí, eres tú. Eres tú. El Grand Prix del verano.